Hey, qué rollo compas, ¿cómo están? El día de hoy quiero aprovechar para responder esta pregunta. El compa pregunta, ¿de cuántas pulgadas es el tubo que se le adaptó? Las pulgadas son 4. El largo del tubo, ya sabes, es de 6 metros. Y bueno, otra cosa que olvidé mostrar en el video anterior, es cómo se ve el rastrojo molido. Así es como se ve. Yo pienso que está bastante bien, no está ni muy delgado ni muy completo. Pero otra cosa muy importante que quiero que vean, es cómo se ve la conexión del tubo con el molino. En esta parte quiero darle créditos a mi jefe. La neta, a él se le ocurrió doblar un cacho de lámina y a esta lámina agregarle un cacho de placa. La lámina va dentro de la placa y la placa básicamente está atornillada a lo que es el cuello del molino. Y también quiero que vean las medidas. De ancho básicamente tiene lo que son 22 centímetros. Ahí se alcanza a ver, miren, 22 centímetros. Y de alto tiene lo mismo, otros 22. Y bueno, también para las personas que aún no han visto el video, pueden revisar mi perfil. En él muestro cómo se ve trabajando el molino con esta conexión o esta extensión que le adaptamos. Y también otra cosa importante, lo que es la lámina con el tubo únicamente se le perforó y se añadieron un par de tornillos y un cacho de alambre. Esto para que quedara más fijo y no estuviera saliéndose el rastrojo por ahí. Y lo que respecta del molino, enseguida se los muestro. Está tapado, pero es un molino azteca del número 20. La toma de fuerza es con una camioneta. Espero que dad aclara la duda y bueno, básicamente gracias por ver el contenido. Un saludo, compa.